Estoy todo destruido y aún así le entrego mi corazón entero al mar, muchachos. Qué bonito, ¿no creen? ¿No creen? ¡Aaah! ¡Jerry! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Apsu aquí en el fondo del mar, muchachos. Porque justamente aquí nos habíamos quedado la última vez. Ya vimos que la triste historia del pobrecito de Jerry, muchachos. Que ahí andábamos descansando en una de sus estatuas. Ya habíamos abierto esta puerta. Ya nos habían destruido todo el cuerpo. Y pues en eso andamos, muchachos. Vamos a descubrir qué demonios ocurre. De una vez por todas, demonios. No sé cuánto falta del juego, pero lo vamos a averiguar. Lo vamos a averiguar, muchachos. Estamos abriendo este tipo de cosillas. Y ya que nos digan para dónde jalamos. Porque si ya llevamos un rato aquí, mira. Seguimos subiendo. Porque la última vez nos aventamos bien bonito. Hasta como una especie de viaducto o algo así. Y pues no entendemos nada, muchachos. ¿Qué onda con la ciudad? Pero ¡Oh, demonios! ¡Qué bonito! Otra vez ahí como veneran al buen Jerry, muchachos. Mira nada más, ahí se puede ver. Se puede observar. Mira nada más, un caracolote enorme. Que ese sea el jefe, muchachos. No, pero no hay jefes. No hay jefes marinos. Hay más bien, este... Tecnología mala, muchachos. Mira nada más. Aquí la pura tranquilidad. Hasta florecitas de loto y toda la onda. ¡Qué bonito! ¡Demonios! Yo sigo madreado. ¿En algún punto me restaurarán o algo así? ¿O cuál será mi objetivo, muchachos? Espero resolverlo en este momento porque me quedaré con muchas dudas. Ya ven que el juego es muy artisticoso. Tiene como que esos detalles de ser una obra maestra. Mira nada más, qué bonito. Así es que Chansey me dan con la duda. Me dicen, no, no sé, güey. La verdad no sé ni qué haces aquí. Tú disfruta del paisaje. Mira qué bonito se ve. Venimos de hasta allá, muchachos. Venimos bien pinche lejos. Mira nada más. Les digo que se ve bien hermoso. Y es lo que me temo. Que de repente la historia sea como... Realmente no había una historia como tal. Simplemente era disfrutar del camino. Porque si me hacen aventarme otra vez. Es que no vamos a ir hacia arriba, al parecer. Sino vamos a seguir bajándose. Los pinches dije. ¡Awebs! ¡Awebs! Es que esto es... Esto ya se está volviendo este... Pues no predecible. ¡Vámonos de una vez! ¡Vuela! Digo nada. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Espérate. Me está llevando a la corriente, muchachos. Yo creo que empecé a decir que era... Que era, este... Predecible. Y órale, perro. Dice, vete a la... A la corriente de una vez, chingado. A coleccionar ahí... Este... Pececillos. Nada más vienen en chinga conmigo. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, tiburoncín! Ah, no, no. Eso no es tiburoncín, muchachos. Son esos... Este... Pececillos ojones. Pero cada que suenas musiquita, me dejan en un lugar bien horrible, muchachos. ¡Ven aquí, nada más! Bueno. Ya está un poquito más... Más relax. Así está feón. Está suciasón. Se ve que ya hay, este... Ya tiene sus añitos que nadie pasa por aquí. Pero normal, normal, ¿no? Ah, que sea más bonito. ¡Uy! Es como una especie de iglesia. ¿Está mal? ¿Qué pedo con esto? Me está... Me está dañando un poquito ahí el cerebro. ¿Ve qué está pasando? Esta madre parece que está en la superficie. Pero no, mira. ¡Uy! Ya llegamos, muchachos. Ya llegamos. Oye, vi algo, vi algo ahí. Ah, no. Eran esas cosas amarillas. Yo pensé que eran unos como yo, muchachos. Como el... ¿Cómo se llama este? Como el busito este, muchachos. Pero no. Son unas cosillas amarillas. Son unos pececillos ahí. ¡Raros! Estos, mira. Parecen más como salamandras, ¿no? Algo así. Bueno. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, mi Dios! ¡Wow! ¡Ay! Esto es lo que veía en esa madre. En los templos esos. Espérense, espérense. Mira nada más. Qué bonito. Vamos a meternos otra vez, ¿no? Vamos a echar desmadre aquí. ¡Con permiso, muchachos! ¡Con permiso! Don Atunes. Nada más. Por aquí brilla algo. ¿Son ellos mismos? Ah, son ellos mismos, muchachos. Me estaba alucinando un poquito. Ahora, ¿para dónde rayos? Ya vi las cadenas. Siguen las cadenas. Siempre siguiendo las cadenas. Pero no veo por dónde, chingados. A ver, vengan ustedes. Ven aquí. Eso. ¿Cómo de monos te llamas? Icthyosaurus. Perfecto, muchacho, perfecto. Llévame a donde quiero llegar. Es para arriba, seguramente. Sí, ya está, ¿ves? Gracias. Muchas gracias. Icthyosaurus o algo así. El ojón, le vamos a decir al muchacho. El ojitos. ¿Ya? Tenemos que destapar el... La biche cloaca que está ahí abajo, mira. A ver, la otra está enfrente. Ah, chingados. Ah, ya la vi, ya la vi. Vámonos. Les digo que este viaje es más visual, muchachos. Se ve muy bonito, la verdad. Es de disfrutar. La verdad, estar hablando en este punto luego es este... Me distrae un poquito de lo que ocurre. Pero de eso se trata este canal, muchachos. Así es que ni modo que digan, no, todo silencioso. Vámonos todos sin hablar por 20 minutotes. ¿Cómo demonios no? Aquí se habla, muchachos. Se habla, se juega, se ríe, se hacen un buen de cosas. Y acabar juegos también, fíjense. Se nos da terminar los jueguitos que nos proponemos terminar. Nada más no se asomen en las primeras series que tuvimos en el canal. Porque ahí sí se van a decepcionar bien feo. Porque renunciaba con coraja. Así, vais al demonio. Siempre me hacen lo mismo. Bla, 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 bla. Y los mandaba el demonio. Pero ahora hemos cambiado, muchachos. Somos mejores demonios. Miren, ya llegamos. ¡Ah, caray! Y ahora que vamos a descubrir si ya está todo abierto. ¡Oh, mi Dios! Ahí está, muchachos. Tocar, tocar. ¿Y ahora qué chingados? A ver, espérense, espérense. ¡Oh, diablos! Eso de ahí abajo se ve bien feo. ¡Ay, güey! Pues agárralo a ver qué rayos pasa. Es que la parte de abajo es como el infierno o algo así, ¿no? Mira nada más. Estoy todo destruido y aún así le entrego mi corazón. entero al mar, muchachos. ¡Qué bonito! ¿No creen? ¿No creen? ¡Ah, Jerry! Muchachos, ¿qué estabas haciendo? Y ve, ya dejamos el espíritu de Jerry aquí dando la vuelta. ¡Qué bonito! ¿Cómo has estado, muchachos? Disculpa que te haya dejado ahí tirado ahí, pero llamé a emergencias y no vinieron. Aparte, yo pensaba, mira, 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 el pinche Jerry, güey. Te debo todo, mi amigo. Te debo todo. Yo poniendo excusas de por qué abandoné tu cuerpo y tú regenerándome todo bien bonito. Demonios, Jerry. Vales mil, muchachos. Vales mil. No te merezco. Vamos. Bueno, yo te sigo hasta el fin del mundo ahora que sé que eres el dios de la vida. Esperen un momento. A ver. Hace rato vimos... Ay, güey. ¿Dónde vas? Espérate, espérate. Bueno, hace rato vimos que Jerry estaba... Oh, les digo, me distrae un chingo. Mira nada más, qué bonito. Oh, un chacalaca. Wow, ahora brillo. Y Jerry me sigue. Qué bonito, pinche Jerry. Ven aquí, güey. Te quiero abrazar, papi. Te quiero abrazar. Ven acá. Jerry. Jerry. Ven acá, güey. Eso, eso, chinga, demonios, muchachos. ¿Cuándo en la vida habían visto un Jerry tan feliz, eh? ¿Eh? Soy feliz, muchachos. Tiburón blanco, ya vieron. Les digo que hace un rato que vimos los lugares estos donde idolatraban a Jerry. Era de este color, muchachos. Espérate, espérate, espérate. Onda, la osa. Vete con el poder de Jerry. Lo puedo todo, demonios. Venga, vamos a darle en su madre. Yo pensé que nos iba a reventar esa chingadera. Órale. Órale, perro. Espérate, Jerry. Aguanta. Nos faltan otros por darles en su madre. Falta uno más. Venga. Céntralo bien, céntralo bien, muchachos. ¡Pum! ¡Chacalaga! ¡Oh! A ver. ¿Esas madreolas de los reactores siempre fueron verdes? ¿Y de alguna manera llegaron esas cosas a invadirlos y hacerlos suyos o algo así? ¿Y contaminar todo? ¿Esto es una metáfora? No tengo ni la más mínima idea, muchachos. Pero creo que sí. Creo que sí. El humano y sus porquerías, ¿no? ¡Malditos humanos y sus máquinas voladoras! Así decía el viejo Jenkins, muchachos. Pero bueno, entonces les decía en mi teoría, muchachos, que idolatraban a una especie de Jerry. ¡Ah, caray! Pero de este colorcito, muchachos. Entonces significa que Jerry tenía que morir, ¿acaso? Jerry siendo el tiburón blanco normal no significaba nada para ellos, sino simplemente tenía que morir. ¿O acaso Jerry nunca murió, sino simplemente alcanzó el ultra instinto, muchachos? Yo soy más ferviente de esa teoría. No sé, pero yo nunca me voy a separar de Jerry en este momento. Yo me lo llevo feliz, demonios. Ya que tenemos poder, demonios. Mira cómo sonríe. ¡Rayos, muchachos! No sé ni cómo chingados digerir este momento. ¡Vámonos! Tráete las orcas, orcas. ¡Me enganche! Que tenemos trabajo. Seguramente aquí terminamos de madrearnos a alguien. ¿Cómo no? ¡Písale! ¡Eso! ¡Mira nada más! ¡Qué chido! ¡Vámonos! Agarra los pecesitos de arriba. Jerry, agarra los pecesitos de arriba, güey. Jerry. ¡Eso! ¡Chingado! Vean, les digo que estos eran como núcleos, algo así, ¿no? Quiero suponer núcleos de esas madres y con esos cables, pues, llegaban a... Pues, básicamente a joder, ¿vea? A andar fregando aquí al prójimo. Porque, vean, los pecesitos viven felices alrededor. Y estas cochinadas nada más se ensucian el agua. ¿Eh? ¡Golpeámonos! Que reforestemos todo. ¡Mira un pez tiburón ahí abajo! ¡Qué bonito! Pero ahorita tengo a Jerry, muchachos. Jerry, el tiburón blanco. ¿Cómo no? ¿A dónde, muchacho? ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Ahí hay otro tiburón! Podré ir a hacerle acá, este... Ah, no es un tiburón ballena. ¿Cómo estás, amigo? Amigo tiburón ballena, ¿cómo te va? Te hablo. Entonces, ¿significa que ya no tendremos robotines, muchachos? ¿Los robotines eran malos? ¿Mataban el alma y la envenenaban, acaso? ¿Quién sabe, muchachos? Pero yo voy feliz de la vida aquí montando al chingado Jerry. Aparte, es muy poderoso. ¡Ay! ¡Hay una afuera! Jerry, vamos a tener que volar, muchachos. ¡Pérate, espérate! ¡Ah! ¡Te valió madre! Bueno, está bien, muchachos. Está bien. Está bien. No había necesidad de volar. Tú eres todopoderoso en este momento. Así es que... Mira nada más. Me encanta cómo nos siguen los pececitos así como... ¿Qué pasó, canal? Eso es todo, pinche Jerry. Échale ganas, papi. Échale ganas con todo, papi. Me encanta traer acá toda la bandita, muchachos. Está apoyando la causa. Es que la verdad... Mira, mira. Pasó. Ya sonó diferente. Yo creo que ya nos espera algo pesado. Calabardo, ¿cómo estás? Ya visitando aquí a los amigos, demonios. ¿Cómo no? Venga, venga, muchachos. Llévanos al fin. Llévanos al fin. Llévanos a este... A la nave nodriza o a quien nos esté... ¡Venga, vamos a saltar! ¡Cómo no, Jerry! ¡Oh! ¡Mira nada más! ¡Oh! Saltando con la bandita. ¿Cómo? ¡Qué bonito! Guardaron esa imagen chingas para ponerla en un chingado wallpaper. Se vio chingón, la verdad. ¿Vengo de ahí? Es cierto, vengo de ahí. A ver. ¡Ah! Mira, justamente dijimos, llévanos a la madre nodriza. Ahora sí, Jerry viene con todo. Y viene toda la bandita. Eso me encanta. Eso me encanta. ¿Van a entrar con nosotros o se les abre o qué? ¿Van a entrar con nosotros para armarla chido? No, ya se van. ¡Jerry! ¡Entra, güey! ¡Entra, Jerry! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ah! Ya si le quieres... ¡Ah! ¡Sí llegaron! ¡Mira! ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, espéte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya tengo el poder de Jerry! ¡Véjense caer, porquerías! ¡Ya estaba esperando este momento por siempre! ¡Demonios! ¡Tengo el ultra instinto de Jerry, muchachos! ¡Vengo con poder! ¡Estoy rompiendo todo! ¡Pónganme más cosas! ¡No hay problema! ¡Eso es todo! A ver, ahora sí, muy chido. ¡Um! ¡Shakalaka! ¡Destruido en segundos! Se puso muy chido hace rato. En el último capítulo nos dejó hecho ahí una basura. Y ahorita, véanos. Mírenos. A Jerry y a mí nadando a la par, demonios. Oye, estaba grandota esa madre, ¿eh? ¿También va a florecer como las demás? ¡Simón! ¡Simón! ¡Mira nada más! Entonces, esta madre estaba jodiéndose al mar. Entre comillas. Porque yo nunca lo vi así tan mal que digamos, ¿sabes? Sí lo vi así un poquito, no sé, este... Apagadón, podemos decirle. Pero sucio, así que diga sucio. No, no. Y ve, ya llegó un chingo de bandita. A lo mejor se sentían invadidos. A eso sí los puedo aceptar, ¿no? Que llegaran y dijeran ¿Qué rayos a esta madre? ¿Quién la puso aquí o qué chingados, no? Pero ven, está destruida, está... Pero bueno, lo bonito es que ya sacó ahí, este... Plantitas y toda la onda, ¿no? El reactor de Tony Stark, muchachos. ¿Y qué onda? Jerry, tengo miedo. Dime qué pasa, Jerry. Jerry, ¿estás ahí? Robotsito llamando a Jerry. Robotsito llamando... ¡Ahí se acabó! ¡Demonios! ¿Qué les dije? Que el pedo del final... O sea, ¿por qué tiene que ser tan... Tan así como de ya, se acabó. Jerry, explícame qué pasó. Porque ya, mira, ya reviviste, cabrón. ¿Qué rayos? Pues ni modo. Vamos a dar vueltas, Jerry. Hasta aquí dejamos esta historia, muchachos. Estoy igual o peor de confundido de ustedes. No sé qué pasó. No sé de dónde provenían. Pensé que me iban a dar una respuesta al final. Pero veo que no. Veo que dijeron, wey, salvaste al mundo. Ya te puedes ir a dar una vuelta con Jerry. ¿Cómo no? Aquí estamos, muchachos. Ya me fui hasta allá. Yo lo estoy controlando. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Vente, Jerry. Saluda la cámara, Jerry. Jerry, vente. Vamos a saludar. ¿Sabes, grosero? Jerry, ven aquí. Salúdalos. Ah, este cabrón se mide por sus reglas, muchachos. Pero bueno, muchachos. Al parecer lo conseguimos. Ya estamos viendo los créditos. Así es que sí, muchachos. Hemos conseguido la hazaña de salvar al mundo, creo. Al mundo marino, al menos. Y lo hicimos de buena forma. Al menos eso creo yo. Jerry está feliz. Yo estoy feliz. Así es que, muchachos. Hasta aquí vamos a dejar esta serie que estuvo, pues, rara. Rara. Como muy, muy surrealista. Así como, no sé. Una aventura bastante visual, muchachos. Está muy bonito. La verdad, me quedo con la duda. Quiero saber qué pasó. Ojalá, pues, no sé. Me expliquen después. A ver qué rayos. Pero bueno, muchachos. Hasta aquí dejamos esta serie. Un muy buen juego. Le pongo un... En su misma categoría. O sea, no comparándolo con otros juegos. Pero en su categoría, un 8. 8 de 10 se me hace muy, muy bonito. Muy justo para este juego. Aparte, Jerry se llevó todas las palmas de esta onda. Al principio pensábamos que era nuestro enemigo. Pero resultó que era el dios de la vida. El dios de la vida marina, muchachos. Así es que, pues, ya. Nos veremos después con otra serie. Ya tendremos... Estaremos estrenando unas cuantas los próximos días. Porque también se acaba la que tenemos a la par. Así es que, ahí nos quedamos, muchachos. Así que, si llegaron hasta este punto. Consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos unas series nuevas, muchachos. Yo soy Chad, cuídense mucho. Gracias por ver y apoyar a este canalito. Si tienes algo que decir del juego, coméntalo. Sin miedo, sin miedo al éxito, muchachos. Ahí lo estaremos leyendo. Si tienes alguna sugerencia, pues ahí déjanoslas. Y veremos, la consideraremos, ¿no? A ver, pues, qué tanto, si lo podemos jugar o no. Bueno, muchachos, yo soy Chad. Cuídense mucho. Bye. Despídete, Jerry. Dando vuelta. Eso.